La transformación de la Universidad Nacional de Colombia en los últimos 10 años ha sido muy positiva. Hemos crecido en la cobertura a nivel nacional, hemos crecido en la calidad de los programas académicos, tenemos programas académicos de pregrado y de posgrado acreditados, hemos mejorado la infraestructura física, hemos mejorado la parte de las tecnologías de la información y esos son cambios muy positivos que nos llevan a la excelencia académica y administrativa. A lo largo de los últimos 10 años la Universidad Nacional de Colombia ha tenido un crecimiento. Eso se puede ver en cada una de sus sedes de presencia andina como de sus sedes de presencia de frontera. Sin embargo, eso no es suficiente. La Universidad Nacional tiene que apuntarle a otros aspectos de la vida económica del país, política, cultural. Esto con el fin de poder tener una mejor Colombia. La Universidad Nacional de Colombia sigue creciendo, se ha transformado, ha mejorado, pero no obstante es evidente que el crecimiento y la evolución que ha tenido en programas académicos, en posgrados, en maestrías, en requerimientos, también nos demanda crecimiento en infraestructura física, en cubrimiento de necesidades, en sistemas TIC, en laboratorios. En eso vamos subiendo escalas, pero también es importante dejar claro que necesitamos optimizar todos los espacios y generación y llegada de mejores recursos para poder hacer una apuesta a punto de nuestra Universidad. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural y colectivo de Nación.